Hugo Veras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del INTRAN, vinculado al caso de corrupción por desfalco y estafa contra el Estado denominado Camaleón, se reintegró este viernes a su programa radial Vehículos en la Radio. La información fue compartida por la emisora Sol 106.5 FM, donde se vislumbra al comunicador sonriente dentro de la cabina radial. Veamos. Es una etapa ya pasada, superada, superada, vendrán cualquier otro tipo de cosas, no importa, pero concentrarnos en lo que ha sido siempre mi naturaleza, que lo único que yo he hecho en mi vida siempre es trabajar, y eso es lo que estoy haciendo en el día de hoy. Yo pedí que lo que necesitaba era trabajar para seguir lógicamente, produciendo todo en lo que las cosas llegan a su feliz término, como con Dios delante, realmente así deberá de ser. Así que, gracias a todos, un abrazo a todos los amigos oyentes del programa, un aferir por ningún tema nosotros, sino para mí es una etapa ya pasada, superada, superada, vendrán cualquier otro tipo de cosas, no importa, pero concentrarnos en lo que ha sido siempre mi naturaleza, que lo único que yo he hecho en mi vida siempre es trabajar, y eso es lo que estoy haciendo en el día de hoy. Yo pedí que lo que necesitaba era trabajar para seguir lógicamente, produciendo todo en lo que las cosas llegan a su feliz término, como con Dios delante, así deberá de ser. Así que, gracias a todos, un abrazo a todos los amigos oyentes del programa. Como bien escucharon, contra Hugo Veras, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, pero la noche del martes esta medida fue variada por presentación de garantía económica de unos 5 millones de pesos por contrato, también la presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial. Gracias por ver el video.